¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y hoy te traigo un nuevo video tutorial. En el presente video vamos a ver la forma más fácil, más sencilla para que tú puedas ingresar el nombre a cada uno de estos rangos. Posteriormente esto se puede utilizar para que puedas utilizar la fórmula buscar V, buscar H, en fin, para que puedas realizar alguna consulta. Aquí como puedes visualizar no tengo ningún nombre de rango. Entonces para hacer esto muy fácil, muy sencillo, seleccionamos todo, luego nos dirigimos a fórmulas y aquí en fórmulas tenemos esta opción crear desde la selección. Incluso nos da un atajo para utilizar CTRL SHIFT F3. Vamos por la primera parte, crear desde la selección. Como puedes ver nos aparece un mensaje y aquí indica crear nombres a partir de valores de la fila superior, que en este caso estaría en la fila número 5. Y también permite a partir de la columna izquierda, que puede ser de la fila inferior o también de la columna de la derecha. En este caso solamente vamos a dejarle activado la opción que dice fila superior. Vamos a aceptar y automáticamente ya tenemos los nombres asignados. Como puedes ver rápidamente elegimos los datos que corresponden. Bien, aquí en administrar nombres nos aparece todos los datos, lo voy a eliminar y ahora vamos a hacer mediante la combinación de teclas. Seleccionamos todo, CTRL SHIFT F3 y automáticamente nos ha salido esta ventanita. Desactivamos o dejamos activos lo que corresponde. Hacemos clic en el botón aceptar y automáticamente tenemos los nombres y podemos seleccionar los rangos correspondientes. Bien, como siempre tutoriales simples y sencillos aquí en su canal. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tus comentarios, compartir los videos que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes.